Hola lectores, bienvenidos a mi edición literaria, yo soy Estiva Lidio y vengo con un vídeo muy clásico en la comunidad de Booktube en esta época del año, que es el Mid-Year Freakout Book Tag, o en palabras más sencillas de entender, una especie de balance de lecturas de mitad de año. El caso es que, como os digo, esto es un vídeo muy clásico en Booktube, aunque sí que es verdad que yo no lo grabo desde 2021, creo que solo he grabado este vídeo dos años, el primer año que empecé, en 2020 y luego en 2021, y en 2022 y en 2023, por diversas razones en las que no voy a entrar para no estar aquí media vida, decidí no hacerlo porque no me apetecía y por mucho que sea un vídeo básico de Booktube en verano, pues no iba a haber contenido que no me apetecía. Pero este año la verdad es que sí que tengo ganas, porque considero que en esta primera mitad de año he leído bastantes librazos y me apetece hablar de ellos porque sí que es verdad que yo hago grab-up y ahí os reseño todo lo que leo mes a mes, pero me da la sensación de que hay algunos libros de los que me gustaría hablar más, a los que me gustaría dedicar más tiempo y espacio en mi canal, pero por unas cosas u otras no encuentro la manera de hacerlo o el tiempo para hacerlo, es algo que ya os comenté cuando hice el vídeo de casi favoritos del año pasado, esos libros de los que quería seguir hablando pese a que quizá no hubieran alcanzado el top 10. Y eso es un poquito lo que me ha animado a traeros este vídeo hoy, aunque debo advertiros de que no se me da muy bien elegir, en el sentido de que para casi todas estas premisas tengo más de un libro, porque es eso, es que no puedo decantarme por uno o por otro, soy muy indecisa, ¿qué le vamos a hacer? Para daros un poquito de contexto sobre mi año lector, sí que me gustaría especificar que a finales de junio me había leído 81 libros de los 80 que me había impuesto en el reto de Woodridge, con lo cual ya lo he completado, lo cual está muy bien, porque a nivel mental ya tengo esa satisfacción y ahora simplemente va a ir incrementando el número sin ningún objetivo en concreto, solo a mi ritmo y eso me viene muy bien para la salud mental. Y debo decir que entre esas 81 lecturas ha habido realmente librazos, libros e historias que me han gustado mucho, que me han llegado realmente y estoy contentísima, claro que ha habido decepciones, hablaremos de ellas, claro que ha habido libros que han pasado un poco sin pena ni gloria, pero en general la primera sensación que se me viene al cuerpo cuando yo pienso en estos primeros 6 meses de lectura de 2024 es muy positiva. Vale, vamos ya con la primera premisa que es mejor libro leído en la primera mitad del año y aquí ya voy a empezar con las trampas porque os voy a enseñar dos libros y de hecho son solo dos porque de algunas de mis otras mejores lecturas del año os voy a hablar en otras premisas, de modo que ahora simplemente voy a mencionar dos que no van a salir repetidas en el resto del vídeo. En primer lugar, Alas de sangre de Rebeca Larros, la primera parte de la saga Empirio. No creo que este libro necesite presentación, es un libro muy famoso en redes, un éxito de ventas, que no obstante despierta opiniones contradictorias, hay gente que lo adora y hay gente que considera que no vale ni para reciclarlo, yo la verdad es que lo disfruté muchísimo. Es cierto que me pareció un libro predecible en el sentido de que creo que se nota muchísimo que bebe de obras juveniles previas, no obstante consiguió que yo me leyera las 700-800 páginas en tres días, me tuvo súper enganchada y lo disfruté, que es lo que yo valoro en una lectura por encima de todo y por eso le agencié las cinco estrellas. Y otra de mis mejores lecturas en lo que llevamos de año ha sido La teoría del amor de Ali Hazelwood, es la típica comedia romántica de Ali, que sí normalmente usa la misma fórmula, pero a mí me vale, porque sinceramente para mí como lectora con ansiedad es muy útil saber exactamente lo que me voy a encontrar en un libro y de hecho cogí esta historia un fin de semana en el que tenía planeado leer otras cosas, pero estaba sola en casa, Dani estaba en su despedida de soltero, yo estaba muy estresada, tenía mucha ansiedad y sabía que necesitaba algo muy específico para salir de ese pozo y sabía que Ali me lo iba a dar, cosa que efectivamente hizo. Sí, más o menos siempre utiliza la misma fórmula, tenemos a un hombre altísimo muy guapo que en esta ocasión desconfía mucho de la protagonista que sale al principio de la historia con su hermano, bueno, más bien es una novia de alquiler, es decir, el hermano del prota le ha pagado para que fingase su novia ante la familia, pero este la descubre y bueno, os podéis imaginar un poquito cómo pasan las cosas, además está todo ambientado como siempre con las historias de Ali en ese mundo científico, hace mucho hincapié en lo que es el papel de la mujer en el mundo científico y universitario y nada, que sinceramente yo en estas alturas de mi vida me leeré cualquier cosa que publique Ali Heyselwood. La segunda premisa es mejor secuela hasta ahora que haya salido este año y no sé si es hacer un poquito de trampas porque de hecho este libro ha salido ahora en julio, pero ya me lo he leído, me duró menos de 24 horas y la verdad es que lo he amado, es Agatha Racing y el peluquero malvado de MC Ditton, la octava entrega en la saga de Cousy Mystery de Agatha Racing, que ya sabéis a poquito que me sigáis que la adoro, fue mi introducción al Cousy Mystery y realmente es que estoy completamente enamorada de Agatha, pese a que quizá en la vida real puede que no nos lleváramos bien, pero en el papel la quiero muchísimo y he disfrutado mil de esta octava entrega, más que de las últimas, a decir verdad, el sexto no fue de mis favoritos, el séptimo que sacaron también a principios de año, el mal manantial de la muerte creo que se llamaba, estuvo bien, también lo disfruté, pero a estas que le he dado las cinco estrellas porque lo he súper adorado y bueno, si habéis visto más vídeos míos no creo que necesitéis que os explique de qué va la serie, pero es una serie Cousy Mystery en la que Agatha, una mujer cincuentona que se dedica a la publicidad y las relaciones públicas en Londres, decide prejubilarse y mudarse a vivir en un precioso idílico cottage, en los Cotswolds, que es como la campiña inglesa, y bueno, pues allí se va topando con muchos crímenes y muy a menudo, y yo la quiero muchísimo. Los dos otros libros que tengo para esta premisa, sí, van a ser tres, es que de verdad que no sé elegir. No sé si encajan al 100% porque es cierto que son secuelas, pero no son como los libros de Agatha, porque Agatha Racing protagoniza cada uno de sus libros, sino que son dos ejemplos de comedias románticas dentro de sagas de comedias románticas en las que cada libro está protagonizado por una pareja diferente, pero es que no podía no mencionarlos. Por un lado, un nuevo engaño de Jen De Luca, que es la tercera parte de la serie Willow Creek, que es una saga de romántica súper cozy, en mi opinión también, ya sabéis que es lo mío, todo lo cozy. El caso es que se ambienta en un pueblecito, en Willow Creek, donde todos los veranos celebran una feria medieval, y bueno, pues en cada libro tenemos la historia de dos personajes relacionados de una forma u otra con esa feria medieval. En esta ocasión tenemos la historia de April, que es madre soltera, tiene cuarenta y pico años y por primera vez en su vida se queda sola cuando su hija se va a la universidad. Y por otro lado tenemos a Mitch, que es profesor de educación física en el pueblo, y bueno, este es un Friends to Lovers preciosísimo, de verdad. Además, me tocó mucho la patata, creo que la autora es muy buena con los sentimientos y las emociones y la manera en la que me hicieron sentir, sobre todo, April. Vale, y luego tenemos a Street Parker Nunca Falla, de Ashley Herringbley, que es la segunda parte de la serie Bright Falls, si no me equivoco. El primero era de Lila Green Pasa de Todo, que estuvo bien, pero este me ha fascinado. Es una historia queer sobre dos mujeres que al principio se llevan a matar, pero poco a poco se van descubriendo a sí mismas y descubriendo las posibilidades que tiene su relación. Astrid es una mujer que ha estado encorsetada toda su vida, que se ha ceñido mucho a las expectativas que los demás tienen de ella y no se ha permitido apenas ser ella misma. Y luego tenemos a Jordan, que bueno, ha salido hace poco de una relación también bastante complicada. El caso es que, aunque no se llevan muy bien al principio, se ven obligadas a trabajar juntas y lo demás lo descubriréis leyéndoos el libro, que me parece mucho la pena. La siguiente premisa es Novedad publicada en 2024, que todavía no has leído pero tienes ganas. Lo he reducido a dos, y por ser buena y no teneros aquí hasta 2025, pero realmente han salido muchísimos libros que quiero leer, porque es que evidentemente con el ritmo de publicación que llevamos salen 150 libros al mes, sin exagerar, y muchos de ellos tienen buena pinta, a pesar de que una pues ya intenta filtrar un poquito, porque es consciente de que no va a tener tiempo de leerlo absolutamente todo. Pero bueno, vamos a ver si encuentro los dos libros que había seleccionado para esta premisa. Os he traído uno en inglés y uno en castellano, aunque ahora que lo pienso, el de inglés también ha salido ya en español en esta primera mitad del año, así que no hay problema. Se trata de Ruthless Bowes de Rebeca Ross, que es la segunda parte de Divine Rivals, Rivales Divinos, en español es una biología, con lo cual este es el último libro, cosa que me gusta, no meterme en sagas eternas siempre. El caso es que es la historia de Iris y Kit en un mundo de fantasía que se parece mucho a lo que sería nuestro mundo durante la Primera Guerra Mundial, pero bueno, sí que tiene toques de magia, y ellos son rivales en el periódico en el que trabajan, luego acaban ambos en el frente, y bueno, es una historia de amor, así que os podéis hacer una idea. Además, seguro que esta no es la primera vez que oís hablar de estos libros, porque son metafamosos, y la verdad es que disfruté mucho del primero, además tengo un recuerdo especial porque lo leí también en Japón durante mi luna de miel, y nada, que me gustaría leer este segundo, a poder ser este año, aunque es verdad que tengo planes de lectura demasiado ambiciosos, para lo que me queda de 2024, así que no sé si será posible, pero bueno, como os decía, está en español también ya, no sé si el título que le han puesto es Promesas Crueles, así que para que lo tengáis un poco fichado, identificado. Y la otra novedad que me gustaría mucho leer, porque el primero también lo disfruté enormemente, pero todavía no he encontrado el momento, es Finley Donovan, los de Hakao, de El Cosimano, que es la segunda parte de Finley Donovan, una escritora de muerte, creo que ese título aquí al final es otro Cosi Mystery, como no, pero súper, súper divertido, protagonizado por una escritora a la que alguien escucha un día en un restaurante hablando de la trama de su próxima novela de misterio, pero la confunde con una asesina a sueldo y le encarga matar a su marido, y bueno, es un libro que fue divertidísimo, pero precisamente por lo mucho que me gustó, me da un poquito de miedo esta segunda parte, no sé si va a estar a la altura, porque sé que este no ha gustado a todo el mundo tanto como el primero, así que me da un poco de miedo descubrir qué opino yo, pero tengo ganas de descubrirlo aún así. La siguiente premisa es Novedad más esperada de la segunda mitad de 2024, y en español voy a decir Aprendiz del Villano, de Hanna Nicole Mayer, que es la segunda parte de Asistente del Villano, un libro que estuvo en mi top de favoritos del año pasado, sí que es cierto que no es un libro para todo el mundo, porque es fantasía, pero no se centra en la fantasía, es prácticamente más una comedia que una historia de fantasía, sobre una chica que no encuentra trabajo y un día en el bosque se topa con el villano al que todo el mundo quiere capturar y este le ofrece un trabajo en su guarida del mal, y pues eso, a mí personalmente me gustó mucho, fue muy divertido, así que tengo muchas ganas de este segundo, también con un poquito de miedo de que no esté a la altura, pero bueno, necesito leerlo. Y la siguiente novedad es una que me tiene muy cabreada, porque creo que en principio iba a salir en septiembre, y el otro día vi que lo han retrasado a diciembre. Costa con la que no estoy conforme. Porque además es uno de los pocos libros que yo he pedido en preventa en mi vida, os estoy hablando de Witch's Guide to Magical Inkeeping, de Sangwoo Mandana, que es la segunda parte de La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes, aunque yo leí el primero en inglés, The Very Secret Society for Irregular Witches, y el caso es que también fue una de mis mejores lecturas del año pasado, un cozy fantasy con un montón de corazón y sentimiento, y bueno, lo adoré, así que tengo muchas ganas de este segundo, que creo que está protagonizado por otros personajes, pero bueno, dentro del mismo universo, y nada, que le tengo muchas ganas, pero al final no sé si va a salir en 2024, o volverán a retrasarlo, y irá para 2025. La siguiente premisa es la mayor decepción literaria de lo que llevamos de 2024. No voy a repetir esa coleta ya todas las veces, ¿vale? Porque me parece que se va a hacer muy pesado. Pero bueno, mayor decepción hasta ahora tengo tres, una es y amor y otras palabras de Cristina Loren. Es un dúo de autoras que en general me gusta mucho, es cierto que no he disfrutado de todos sus libros por igual, pero hasta el momento no me había topado con ninguno que me decepcionara tanto, y lo peor de la historia es que me estaba encantando, lo estaba anotando y subrayando a tope porque me estaba pareciendo una maravilla hasta llegar al final, porque en el desenlace pasó algo que me enfadó mucho en el sentido de que creo que está muy maltratado, y no voy a entrar en detalles, si queréis podéis buscar la reseña en mi grab-up de... ¿Juraría que abril? O quizá... No, marco. Bueno, el caso es que eso, me enfadó muchísimo y me dio mucha pena porque ya os digo que estaba adorando el libro y estaba convencida de que tenía potencial de convertirse en uno de mis nuevos favoritos de la vida, pero no pudo ser. Vale, las otras dos grandes decepciones fueron, por un lado, Icebreaker, romper el hielo, de Hannah Grace. Este es un libro en el que me adentré con muy altas expectativas porque todo el mundo hablaba maravillas de él, es una historia de romance contemporáneo, new adult, entre una patinadora y el capitán del equipo de hockey. En términos generales estoy de acuerdo con el mensaje de la historia y con la relación, pero hubo varios puntos con los que no conecté, no conecté con los personajes, la verdad, y hubo más de una escena que me puso incómoda por lo que se decía en ella, por la forma de hablar y tal, y bueno, que no fue para mí y esperaba demasiado. Y el tercer libro, que me duele el alma que esté aquí, es La profecía del rayo y las estrellas de Rick Giordano y Mark Oshiro. Este es un libro dentro del universo de Percy Jackson que es una de mis sagas favoritísimas de la vida y en concreto este libro está protagonizado por uno de mis personajes favoritos del universo que es Nico DiAngelo. Yo llevaba años esperando esta historia suya un poco en solitario, también sale otro personaje que me gusta mucho, Will Solace, pero bueno, yo por mi Nico era por lo que yo estaba aquí. Pero para mí no ha estado a la altura, le puso tres estrellas, tampoco es una mala nota, pero pues yo esperaba mucho más, la verdad. Pero sinceramente creo que se nota demasiado que este libro no lo ha escrito Rick Riordan solo, no es que quiera yo criticar a Mark Oshiro, pero yo, de quien soy fan, es de Rick Riordan y creo que se nota demasiado que falta ese toque tan único y tan propio del Tito Rick en esta historia. Y ahora vamos con la mayor sorpresa y para eso he escogido Negocios al placer de Rachel Lynn Solomon. Este realmente me ha sorprendido lo mucho que me ha encantado, le he dado las cinco estrellas porque no tenía ninguna idea preconcebida sobre él, lo cual es casi siempre lo mejor, pero un poco difícil cuando te mueves en las redes sociales literarias, pero el caso es que yo solo había oído hablar bien de la autora, no en concreto de este libro, y quise probarla. Y la verdad es que lo he adorado, ha sido un libro con el que me he identificado mucho en varios aspectos. He adorado a los personajes, ella es una escritora fantasma que quiere escribir algún día su propio libro de Cowsy Mystery, él es un actor súper friki del Señor de los Anillos que habla Kenia, y me ha gustado mucho como este libro desafía las nociones preconcebidas de el sexo y del sexo en relación con la masculinidad. También me ha gustado mucho el comentario sobre el miedo al futuro y la falta de ocasiones laborales para los millennials. Bueno, no sé, de verdad que es un libro que yo recomiendo mucho, yo lo he subrayado y anotado porque ya os digo que me he sentido identificada con muchísimas cosas que ni me esperaba. La siguiente premisa es nueva autora favorita, que puede ser una autora que haya debutado en 2024 o una autora a la que yo haya leído por primera vez en 2024. Y Rachel Lynn Solomon, por ejemplo, tengo otro libro suyo en español que ojalá poder hacerle hueco pronto, aunque es verdad que en realidad no me veo haciéndole hueco pronto porque tengo mis planes de lectura de aquí a final de año y es poco probable, pero voy a seguir leyéndola sin duda alguna. Después Laura Wood, a la que he leído por primera vez este año con The Agency for Scandal. Ah, por cierto, evidentemente Rachel Lynn Solomon lleva años escribiendo y Laura Wood también, con lo cual no son autoras que hayan debutado este año, pero sí son autoras a las que yo he leído por primera vez este año. Y este libro es una mezcla entre Nola Holmes y Bridgerton, la verdad que es que creo que está muy bien descrito con esas dos comparaciones. Es sobre una agencia de mujeres detectives en la época de la Regencia que se dedican a espiar a hombres de la nobleza y a hacerles chantaje cuando no se comportan bien con las mujeres o con los más necesitados, los que están por debajo en el escalafón social y lo he adorado. Tengo muchas ganas de el segundo de esta colección y de leer otras cosas de la autora. Y luego dentro de esta premisa me gustaría mencionar rápidamente a dos autoras a las que sí que había leído previamente. Además las dos se ciñen al mismo caso. En 2023 leí un libro de cada una de ellas pero en 2024 he leído más cosas suyas y se han afianzado como autoras a las que quiero leer siempre. Os estoy hablando por un lado de Mimi Matthews, autora sobre todo de romances de época y por otro lado de Lynn Painter a la que el año pasado leí con Mejor que en las películas una historia juvenil que me llegó al corazón y este año he leído tres libros suyos más que también me han gustado muchísimo así que yo voy a leer todo lo que nos traigan de estas mujeres. La siguiente premisa es nuevo crash ficticio y para ello he elegido a Roman Kidd de Divine Rivals escrito por Rebecca Ross. La verdad es que me conquistó bastante. Es uno de estos personajes que tienen cierta fachada y luego para adentro son muy dulces y sienten con muchísima intensidad y la verdad es que le he querido mucho. A esto ha contribuido también el hecho de que tenemos su perspectiva en la novela. Hay algunos capítulos aunque en mi opinión no lo suficientes escritos desde su perspectiva pero la inmensa mayoría están desde la perspectiva de Iris. Aún así, bueno, pues la verdad que me ha conquistado. Y en la siguiente premisa para compensar que muchas os estoy dando más de una respuesta no tengo respuesta en absoluto porque es un libro que te haya hecho llorar y yo la verdad es que a duras penas lloro con los libros. Hay alguno a lo largo de mi vida que sí que ha hecho que me cayera la latrinilla pero este año que yo recuerde no. Así que pasamos directos a la siguiente que es un libro que te haya hecho feliz pues mirad por un lado The Agency for Scandal a ver, yo evidentemente esperaba que me gustara evidentemente me lo habían recomendado muy bien pero es que lo devoré es decir de las 500 y pico páginas que tiene creo que leí más de 350 del tirón en un día y es muy divertido me han gustado los personajes me ha gustado como describe la autora las relaciones entre ellos es juvenil no tiene escenas explícitos que es a la que más estamos acostumbradas ahora pero es que me ha parecido muy divertido y la verdad que una joyita que espero que descubra mucha más gente y que pues me ha hecho feliz leyéndolo y otro libro que me ha hecho muy feliz también ha sido Misterio en el Cairo de Erika Ruth Neubauer que es un inicio de saga Cosy Mystery en este primer libro nuestra protagonista viaja a el Cairo en 1920 tenemos ambientación histórica se ambienta en un hotel que es una de mis ambientaciones de misterio favoritas me encanta Egipto y todo el tema de las antigüedades y tal tiene ese aire típico de las películas de Hollywood en blanco y negro y no sé pues de verdad lo disfruté muchísimo me lo leí también muy muy rápido porque es que lo estaba disfrutando un montón así que sin duda me ha hecho feliz a continuación el libro más bonito que ha llegado a mis estanterías y sin lugar a dudas What the River Knows de Isabel Iváñev en esta preciosa edición de Fairyloot que os enseñé un poquito en el vídeo que hice sobre ediciones especiales es que la belleza de verdad lo adoro muchísimo además es mi primera edición de Fairyloot la compré de segunda mano eso sí pero de momento solo por el físico ha merecido la pena la inversión porque es verdad que es de los libros más caros que yo me he comprado en mi vida y espero que la historia me fascine también para la siguiente premisa creo que tampoco tengo respuesta porque es mejor adaptación a película que hayas visto este año y la verdad es que no he visto ninguna nueva sí que es verdad que he visto por enésima vez Orgullo y Prejuicio la peli de 2005 con Keira Knightley no sé si esa cuenta pero en caso de que sí pues es la mejor porque la adoro sí que es verdad que también quiero ver Balada de Pagaras Cantores y Serpientes porque el libro quiero leerlo este año pero todavía no lo he leído así que todavía no me he puesto con la peli evidentemente yo soy una chica de puente original primero adaptación después en el 99% de las ocasiones y es verdad que hace nada he visto que han vuelto a poner en Netflix la nueva peli de Emma protagonizada por Anna Taylor-Joy creo que se llama la mujer esta sí y me interesa verla también de hecho es muy probable que la vea mañana mismo pero todavía no la he visto así que bueno esta pregunta un poco así y la última ya es qué libros tienes que leer antes de que se acabe el año y bueno voy a intentar ir rapidita porque muchísimos pero además muchísimos de verdad en el sentido de que yo en mi cabeza es como que uy en verano voy a leer un montón porque creo que todavía tengo ese condicionamiento de los muchísimos años de estudio en primaria en la ESO en bachillerato y en la universidad en los que el verano estoy poniendo muchísimo tiempo libre y la posibilidad de leer todo lo que quisiera que pasa que en verdad hace años que ya no es así desde que trabajo este año por lo menos voy a cogerme tres semanas de vacaciones aunque una de ellas va a ser en el Celsius con lo cual es probable que tampoco lea mucho porque voy a estar con la familia y en el festival y en las otras dos semanas pues leeré evidentemente pero no creo que pueda leer tanto es que de verdad en mi cabeza tengo una cantidad de planes lectores para este verano que no son ni remotamente razonables o sea no sé de dónde me creo yo que voy a sacar el tiempo ¿vale? pero bueno se haga lo que se pueda voy a empezar mencionando rápidamente los libros de mi TBR de 2024 que yo me impuse a principios de año y que todavía no he leído rápidamente Dangerous Alliance de Janique Cohen pero este es mi lectura actual así que no voy tan mal lo que pasa que bueno pues tengo que acabarlo y sin duda es lectura de segunda mitad de año porque ya estamos en julio es un romance de época así tirando a juvenil en el que la protagonista es muy fan de Jane Austen y siempre se pregunta qué estarían haciendo los personajes de sus novelas en las situaciones en las que se ve ella pero oye yo os había dicho que no iba a entrar en detalles o al menos esa era mi intención porque es que hay muchísimo y si no no acabamos vale después Jaque mate al amor de Ali Hazelwood ya os he dicho que adoro a Ali y este año pues me quería leer esos dos libros suyos la teoría del amor que ya os he hablado de él y me encantó y me queda este que estoy la verdad también reservando para un momento de bajona porque sé que son libros que me vienen muy bien después de esa lista también me falta El señor de los gins de Pat Gelly Clark adoré la novela corta previa que leí ambientada en este universo y el otro libro que he leído del autor bueno la otra novela corta en verdad así que tengo muchas muchas ganas de leer a este autor en un formato más largo que suelen ser mis preferidos y además bueno la verdad que adoro muchísimo cualquier tipo de ambientación en el Cairo en Egipto así que tengo ganas The Ballad of Songbirds and Snakes de Susan Collins esto todavía no lo he leído porque va a ser una LC con una amiga mía y todavía no hemos encontrado el momento además ahora estamos en LC con otro libro pero este va a ser ya el siguiente porque quiero leerlo después de las buenísimas críticas que obtuvo sobre todo la película y ahora estoy muy emocionada porque Susan Collins ha anunciado un nuevo libro de los Juegos del Hambre para el año que viene el libro de la historia de Hey Meach estoy súper emocionada porque yo cuando salió este libro sinceramente fui como Snow ¿para qué quiero yo? una historia que nos hable del presidente Snow ¿vale? además me preocupaba muchísimo que fuera a romantizar la figura de ese villano pero bueno he oído muy buenas críticas al respecto en ese sentido creo que no tengo que preocuparme así que pues al final la verdad que tengo más ganas ahora de leerlo que cuando salió y además pues eso con la perspectiva de más novelas de este universo para el año que viene bueno una sola pero es que yo a Hey Meach lo adoro mucho entonces quiero ese libro después también me queda pendiente La Caricia del Infierno de Jennifer El Armentrude que es la segunda parte de la saga Elementos Oscuros idealmente también me gustaría leerme el tercero este año para cerrar la trilogía pero bueno no me lo puse en la DBR de 2024 para no ser demasiado ambiciosa y creo que es posible que acertara de todas maneras esto es fantasía urbana juvenil de Jennifer cuando no escribía tochos de 800 900 páginas el primero me gustó bastante así que lo cierto es que tengo ganas de seguir solo tengo que encontrar el momento vale y me parece que eso es todo en lo que a libros de mi DBR de 2024 se refiere ah no falta este Morph que llevo mucho tiempo diciendo que quiero leer a Terry Pratchett y este es el libro del mundo disco que más me atraía en principio es la primera parte de la muerte y de hecho creo que el segundo sale a finales de año así que pues es hora de ponerse con él y los siguientes que os voy a enseñar rápidamente cumplen la premisa de ser pues en libros que tengo muchas ganas de leer pero a los que me gustaría dar prioridad este verano porque mi idea es sacarlos en ciertos vídeos por un lado What the River Knows de Isabel Ibáñez aunque el vídeo que tengo pensado para este libro creo que no va a poder salir al final este año porque quiero leer varios libros más para incluir en ese vídeo pero de todas maneras sí que quiero leerlo ya porque el segundo sale en lo que queda de año no sé exactamente en qué mes pero como yo tengo el primero en esta edición de Fairyloot si me gusta y quiero el segundo me gustaría conseguirlo también en la edición de Fairyloot cosa que como yo no estoy suscrita pues puede ser un problema seguramente tendré que conseguirlo de segunda mano como este primero pero bueno quiero estar segura de que me gusta la historia lo suficiente como para pagar pues lo que tenga que pagar por una edición especial de estas características y de segunda mano por otro lado tengo entre dos finales de Raquel Arbeteta que es una autora a la que sigo por redes y me cae fenomenal y hace mucho que quiero empezar a leerla pero a pesar de que he acumulado tres libros suyos ya en mis estanterías todavía no me he puesto con ello hace poco pregunté por Instagram por cual me recomendaba empezar la gente y por lo menos la última vez que lo miré este fue El Ganador que es el que ha publicado más recientemente que es una mezcla de romance de época con fantasía porque me parece que nuestra prota entra dentro de uno de sus libros favoritos que es un libro de romance de época pero las cosas son un pelín diferentes y supongo que ahí entra el toque de la fantasía no sé me parece una combinación de elementos muy curiosa y a la que le tengo ganas sobre todo porque he oído hablar muy bien de La Pluma de Raquel y me cae fenomenal como ya os digo después Todos los Ángeles del Infierno de Miriam Mosquera que es la primera parte de una biología La biología La caída del cielo que ha recibido también unas críticas brutalísimas me da un poco de miedo el hype sinceramente pero el segundo también sale en esta segunda mitad de año y bueno también me lo quiero leer para cierto vídeo que tengo en mente en esta ocasión pues creo que tenemos una sedilla apocalíptica en la que conviven los humanos con los demonios y bueno no sé mucho porque ya os digo que en general no me gusta saber muchísimo de los libros suelo leerme la sinopsis al menos una vez decido en mi cabeza si es algo que me interesa o no y luego procuro olvidarla para que me sorprendan lo máximo posible que es un poco lo que me sucede también con Hojas de Detalera de Victoria Álvarez que se supone que es la historia de amor entre una medium y un fantasma en la Inglaterra de 1800 y pico o principios de 1900 no lo tengo claro pero bueno es ambientación histórica que es realmente donde Victoria Álvarez brilla y nada también es un libro con un hype excesivo para ser sincera y me da un pelín de miedo porque sí es cierto que yo he leído a Victoria Álvarez antes no es como los casos de Raquel Arbeteta y Miriam Mosquera la he leído antes y he disfrutado de sus historias aunque quizá no tantísimo como otras personas así que bueno ya veremos de otras maneras como os digo me lo quiero leer sobre todo para un vídeo en concreto y creo que será una buena lectura para la Spooky Season teniendo en cuenta el tema de los mediums y fantasmas y en último lugar No cantes canciones tristes por mí de Vanessa Migliore a Vanessa la leí hace años y debo reconocer que es el primer libro suyo que leí no que sea el primer libro que ella escribió sino el primer libro que yo leí de ella no me gustó y me metió en un paro el lector sinceramente así que a este le tengo un pelín de miedo pero también he oído bastantes buenas críticas de los que ha sacado en los últimos años desde que yo leí aquel fatídico para mí es el que más me ha llamado la atención aunque tampoco sabría decir muchísima cosa ahora mismo creo que también tiene relación con fantasmas y arqueología que son cosas que sí que me atraen mucho así que tengo ganas de darle una segunda oportunidad a la autora y nada sinceramente quiero leer mil cosas más vale me gustaría mucho leer Book Lovers de Emily Henry porque el año pasado gente que conocimos en vacaciones me encantó me gustaría leer Butcher and Blackbird porque es el primer dark romance que realmente me llama la atención porque eso se supone que además es muy en tono cómico y quiero ver qué tal y bueno mil cosas más realmente si es que yo si pudiera me pasaría el día leyendo aunque probablemente me saturaría también y hasta aquí mi balance lector de primera mitad de año espero que os haya gustado contadme en comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura o vuestras mejores lecturas de esta primera mitad de 2024 pero nada muchas gracias por haber estado conmigo en esta primera mitad de año espero que os quedéis para la segunda y si por casualidad sentís un acceso de generosidad en este momento os agradecería muchísimo que dierais like al vídeo os suscribáis si no estáis suscritos o suscritas activéis la campanita y lo compartáis con alguien a quien creáis que le pueda gustar pero eso es todo por hoy nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!